A mí me pregunta, ¿qué preferís? ¿Que Rive salga campeón o que Boca se vaya a la B? La única manera de emparejarlo es que Boca se vaya a la B. El folclore del fútbol. ¿Vos preferís que Boca se vaya a la B en vez de ganar el campeonato? ¿Puedo decir por qué? ¿Puedo decir el motivo? ¿Pero qué pedo decir el motivo? Pero volvemos a lo mismo, a lo de graciajero. Ustedes aman el folclore del fútbol. Esto es folclore. La única manera de poder cargarlo de Boca es que se vaya a la B. ¿Sigo diciendo que yo prefería no ir a la B y que Boca le gane en la final? Claro. Hay que ser sincero en la B. Poner que no gana a Talleres o Boca se va a la B. ¿Cuál es la cargada más grave? Lo de Boca es la liga más cargada. Ayer le saco el campeonato. A eso es lo que voy. Estoy con vos, Bocha. Y lo mismo para la final de la Libertadores. Tenemos que ganarle a River para decir e igualarlo. Exacto. Es una pregunta jodida. Y no hace falta que nos manden ellos. Huracán no es para ustedes como nosotros Boca. No, no, ya sé. Obvio. La grandeza de los clubes es por ganar títulos, no por desgracias ajenas. No, eso es porque creen que... Estamos raciñizando la charla. Eso es el más termo de todo. No, la grandeza... Y por la gente... Preguntale a los de arriba de qué prefieres. Osvaldo tiene razón. No, Osvaldo, no digas eso. Es un debate jodido. Pero un campeonato doméstico creo que no hay discusión. Ahora una Libertadores por ahí se trae. A la B, se lo digo, pero un campeonato local. ¿Friamente a la B? ¿Boca? El hincho de joder. Estamos hablando de folclores. Y me decís, River campeón de Libertadores. Pero volvemos a lo mismo. No, 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 no. Volvemos a lo mismo. Una cosa Libertadores. ¿Preferís que tu grandeza sea menor al no tener esa Libertadores? No, no hay grandeza. River es grande aunque no sea el campeón, para mí. Está bien, pero es sumar un título... Y Boca va a ser más grande que River para la folclore que River porque se fue a la B. Es la eterna discusión. Esa mancha no la sacas. Y no hay un dicho. ¿Sabes cuál es ese problema que Boca nunca se va a ir a la B? ¿Qué es lo? San Lorenzo, por ejemplo, es grande. A ver, pongo un ejemplo. San Lorenzo, grande, entre otras cosas, ¿no? Por los títulos que tiene. Por la gente. Le dio más grande. La gente, la Libertadores. ¿Por qué el que ha tenido conmigo? No, no, no. ¿Para salir del River? Fede tiene muchas personas que está ahí. Fede, por Boca. Boca alianza. San Lorenzo es grande. ¿Para salir del River y Boca? No, no, yo dudé yo. Pero yo lo que digo. ¿Está diciendo los motivos por los cuales el River es Chico, Chiluzari, campeón? Está bien, pero está diciendo los motivos por los cuales San Lorenzo es grande. Claro, y no porque Huracán se fue al descenso, no sé cuántas veces, tres se fue, creo. Es muy jodido. Es por lo que logró, no por la desgracia ajena.